Hola, bienvenidos a Drive, una aplicación de Google. Procedemos a ingresar a través de nuestra cuenta de correo. Entramos a la sección de aplicaciones, buscamos el icono Google Drive. Bien, estamos dentro de la aplicación. ¿Qué cosa es Google Drive? Es un servicio de almacenamiento gratuito. Disponemos de 15 GB de almacenamiento. Funciona como una suite Office. Si podemos apreciar, tenemos un procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones. Además, gestiona los documentos a través de carpetas. Como pueden apreciar, tenemos almacenados documentos en diferentes carpetas. ¿Qué más podemos hacer en Google Drive? Podemos aplicar formularios, dibujos, diferentes tipos de formatos de documentos a través de una serie de aplicaciones secundarias. Bien, ¿para qué nos sirve? Crea documentos en diferentes formatos, como hemos hablado. Prácticamente, tenemos estos productos con los cuales podemos trabajar. Puedes subir diferentes formatos de archivos, porque funciona como un disco duro en la nube. Además, se puede compartir con otros usuarios e invitarlos a participar. Cuando tú creas un documento, puedes hacer esa operación. El potencial está en el poder compartir un documento o trabajarlo a través de múltiples sistemas operativos. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con Office, OpenOffice, LibreOffice, o muchas veces en el mismo sistema operativo, hemos tenido problemas con las versiones de la suite de Ofimática correspondiente? Al final, todo se trabaja y todo se guarda y actualiza en la nube. Bien, en la sección de Configuración podemos ver lo siguiente. Vas a poder apreciar cuánto has consumido de almacenamiento. Vas a poder dar opción de convertir cada archivo que subas a un formato reconocible por la suite de Ofimática de Google. El idioma, la densidad, puedes cambiarla. Puede ser compacta, agradable, cómoda, según tu criterio. Pero acá hay una sección que deberíamos tener en cuenta, la de los accesos rápidos. Si aplicamos esa opción, tenemos prácticamente en forma visual los documentos que hemos ingresado y mediante un solo clic podemos ingresar en forma automática. En este caso, en este caso, por ejemplo, un documento de map. Bien, si no queremos tener este sector ocupado por accesos, simplemente ingresamos Configuración y lo desactivamos. De esta manera tenemos un panorama completo de nuestro almacenamiento. Bien, en la próxima entrega estaremos viendo creación de objetos. Muchas gracias.